El IBEX 75 rompe con una racha de seis sesiones consecutivas al alza al caer este lunes un 1,11% que le ha llevado a perder la cota de los 8.400 puntos. El selectivo español se ha visto perjudicado por la caída de las bolsas asiáticas, por el aumento de los casos de coronavirus en China y por una apertura a la baja en Wall Street. El resto de los principales índices europeos también han cerrado en negativo. De vuelta al mercado nacional, solo dos valores han conseguido cerrar en positivo. Se trata de Farmamar que se anota un 0,7% y de SACIR que sube algo menos de medio punto porcentual. En la parte baja de la tabla el valor más castigado es Fluidra que pierde casi un 3,5%. Le sigue Red Eléctrica que se deja un 2,66%. En el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa sube hasta los 84 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por 1,03 dólares y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,99% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 99 puntos básicos.